La gente participa activamente, tiene mucha esperanza, tiene mucha energía, tiene realmente ganas de participar, de involucrarse, y de que juntos trabajemos para hacer de Paraná un mejor lugar en donde vivir. Nuestra querida Paraná, que está sin rumbo y que necesariamente tiene que salir de este pozo que vamos a sacar con todas las personas que se van sumando día a día, con el gobernador, con el gobierno provincial, vamos a ser realmente un muy, pero muy buen equipo para, en estos cuatro años, transformar el lugar en donde vivimos. Bajada Grande es el segundo nodo en donde se fundó nuestra querida ciudad, Puerto Viejo, luego Bajada Grande, pero pasaron muchos, muchos años y está como gran parte de la ciudad de Paraná sin rumbo, abandonada. Y la gente quiere superarse, la gente quiere salir adelante, por eso desde el Estado Municipal vamos a contribuir a políticas activas junto al gobierno provincial. Mañana tenemos varias reuniones, el sábado también, lunes, martes, miércoles y el jueves haremos una reunión final en el Club San Agustín con todos los fiscales para darnos toda la energía y estar con todas las pilas puestas para el domingo, en donde seguramente a la noche vamos a celebrar y vamos a festejar con miles y miles de paranaenses.